El edificio que hay que tener en el capítulo, crear los cimientos es lo más difícil, lo que tiene que ser muy sólido para que luego el edificio no esté haciendo bien. Los otros, los que tienen en la fachada, con un suelo de goma, unas penastas, manos de cuero, significaba que no era claro lo que estaba jugando en el colegio. Se respiraba baloncesto, pero también es verdad que poco a poco no lo creamos en el edificio. Bueno, si alguien no tiene los ojos, te podría educar a favor a los que hay que estar aquí. Un paso reciclante del crecimiento del club. Estamos mucho más detrás del primer equipo, ganas y tantas cosas que, bueno, eso es un juego que valoras un montón. Hay que hacer un sitio con mucha ilusión. Hay que hacer un sitio con mucha ilusión.